ah ah no te preparas ah 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 yo me le he oh me 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 te invabolo la parada y osmo y si estamos aquí te invad ni con la quebrada y osmo y ospide estamos aquí y osmo y ospide estamos aquí o o o am o é o o Meus filhas, donde aquella tropa que me deram sangue Cuando te vi en el barco, ellos me deran sangue Ahora estoy volado, quiero les resolver Ey, 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 mami Ey, 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 ay, ay, ay Meus filhas Cuando acababa el nace, ustedes pasaban todo el día en el bandano Enquanto enfrentaba a culpa de la segunda corrida Los hombres ya ni se habla, hay días que aferraba sin sará Porque ustedes no van a acreditar Perdi mi familia por causa de quita y un fón Yo era un hermano, que suene y fue vaciado por causa de un pón Y el malo paró porque fue mordido por el gón El vizillo y el hospital no conseguió la solución Passaron trasmedidos de una frustración Y un poco no entran a prostitución Meus deus, yo comencé a sugar pón Un cierto día no había volado, pero me embolada porque caí el día Vencei que aquel iba a ser un día de alegría A camino de un vivo, accidente y en la vía Pareí, a todos que estaban a volta en care Azarte en mí, nunca se pergunte Olhei para mi familia, dejadé y grité Oh mamá, oh mamá, oh mamá Oh mamá, oh mamá Oh mamá, oh mamá, oh mamá, oh mamá Oh mamá, oh mamá, oh mamá Oh mamá, oh mamá Oh mamá, oh mamá, oh mamá Oh mamá, oh mamá, oh mamá Oh mamá, oh mamá Oh mamá, oh mamá, oh mamá Oh mamá, oh mamá, oh mamá Oh mamá, oh mamá Oh mamá, oh mamá